de noche. Continuamos con Fernanda de Noche. Oigan, y ya llegó, ya está aquí, miren nomás, de pantalón galonado. Mira nada más. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo la ve, mi vido? Y está Yoku Arellano, baterista de los de abajo y de abajo. Vámonos, lo que más. Es bueno, ya una institución en el rock and roll nacional. Mi querido Yoku, pero ahora nos vienes a contar de algo bien triste, no se vale. Vamos a tener que cafetear a una cafetería. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Pues, este, el Café Trevi, que es así, pues... Es otro emblemático. Muy emblemático, 75 años de trayectoria. ¿Cuántos? 75. Finalmente va a cerrar sus puertas. Y está aquí en el centro. Está al lado de la Alameda, en Cristóbal Colón número uno. Era de los tradicionales. Muy tradicional. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo van a quitar? Pues, este, parece que van a ser como un centro comercial. Saludo de la banda, por favor, maestro. Deberían de respetar, ¿no? Lo que ya tiene mucho tiempo. Una historia muy trágica, porque sacaron a la gente que vivía en el edificio, que está encima del café. Los obligaron a salir, o sea, los desalojaron de la peor forma. Hubo quienes se atrincheraron en el edificio. Hubo una batalla legal tremenda. ¡Larga, larga! Exacto. Entonces, pues, bueno, pues, finalmente el Café Trevi desaparece. Y entonces, este jueves vamos a hacer un concierto especial ahí. Los de abajo con invitados. Y, este, pues, estamos muy, muy tristes de toda esta situación. Pero, bueno, los dueños del Café Trevi están como tranquilos. Ya están, parece que... Oye, ¿los indemnizaron bien siquiera? Porque parece cerca de los departamentos, ¿no? Pues, parece que llegaron a un acuerdo ya. Por lo menos. Y, finalmente, ellos decidieron ya terminar con este asunto legal. Entonces, pues, al final, pues, era un lugar icónico de la ciudad. Sí, claro. La gente que iba al Regis iba al Café Trevi. Bueno, es que el Regis... Hay unos que ni saben, mano. Se nos cayó en el 85 con el temblor, ¿verdad? Que también era un lugar icónico. Pero ese, por lo menos, fue el temblor. No fue un centro comercial. Oye, y, por otro lado, ¿cuál es tu relación con la cafetería Trevi? ¿A ti qué momentos te traes? Uy, a mí me trae... Es que yo debo, dice, y tengo que... ¡Dó! Ándale, sí. Bueno, tengo una cuenta por pagar. Alguien cuenta viene. Tengo cuenta. Tengo una cuenta por pagar, pero... ¡Dó! ¡Qué gachos! No, en realidad, pues, hubo muchos momentos. Yo me acuerdo mucho de cuando tocó ahí Rodrigo González una vez. Otro que se nos fue en el temblor. Exactamente. Y, bueno, también me acuerdo mucho de la presentación de Los Gatos, un grupo de rocabili, toda la gente estaba bailando afuera. O sea, y recientemente, pues, hemos estado yendo... Yo no sabía que iba a ser desalojado. Y, bueno, que había un arreglo. Y, este... Pues, hemos estado yendo y como que la gente otra vez lo retomó. Hubo mucha actividad cultural, todo esto. Pero, bueno, finalmente... A buenas horas, papás. Exacto. Qué lástima. Es una lástima, pero también, bueno, pues, al final tendría que suceder otra cosa. Tú sabes que las cosas cambian y, pues, bueno. Pero, ¿hasta cuándo es el adiós totalmente? O sea, ¿ya cuándo va a desaparecer? La pachanga del concierto es el jueves. ¿Hasta cuándo tienes para pagar, pues? ¡No, cállate! Ahorita voy a pagar. No, este... Cierra sus puertas definitivamente el domingo. ¡Ah, ya! Entonces, ya no hay... Voy a dar a ver una vueltecita. Ya no hay una vuelta, ya no hay vuelta para atrás. El domingo es el último día que abre. ¡Cale! Entonces, pues, va a haber cosas, este... Eventos culturales, etcétera, etcétera. Y, pues, bueno, nuestra pachanga, pues, va a ser el jueves. Y va a estar bien padre porque vamos a tener algunos invitados sorpresa. Entonces, que obviamente están, están como también... En base tocan los de abajo. ¡Ay, sin albur! ¡Sin albur! Y ya van los invitados. Exacto. ¿A qué hora es la cita? Bueno, todo esto empieza a las 8 de la noche. Los de abajo vamos a las 9 p.m. Entonces, pues, a la gente nada más que esté escuchando este programa, pues, que tengan cuidado, que vayan temprano porque va a ser... No, pues, se va a atascar. Ya estaremos bailando allá afuera. Lleguen temprano, que consuman. Y hay que tener cuidado por la sana distancia. Exacto. Entonces, cabe menos gente adentro. Exacto. Que lleguen temprano, que cuiden su distancia. Y lo interesante es que vamos a filmar. O sea, va a ser todo filmado. Ya, la despedida. Sí, va a ser como un documento, pues, ya, este, que va a quedar a la posteridad. Histórico. Exacto. Y, pues, además es el primer concierto que los de abajo dan en la pandemia. O sea, no... Wow. Hemos dado puros conciertos virtuales, pero nunca hemos estado como presencialmente. Entonces, este va a ser el primero de... Espero que... Oye, pero tú que conoces a los dueños, digo que sigues con la deuda, pero tú que conoces a los dueños, una pregunta, ¿va a seguir otra vez lo de Trevi? Oye, espérame, no lo repitan porque se va a hacer choro y la gente va a querer... Exacto. No es cierto, no es cierto, pero... Ya va a pagar tu deuda, ¿no? Sí, sí, sí. No, este, ¿va a seguir otra vez Trevi por otro lado? O ahí mismo en ese edificio cuando lo construya, no haga la plaza. O ya no, ya se desligida. No, no, sí, o sea, ellos tienen la idea de volver a abrirlo en el centro. Ah, o en algún lugar. Pero la locación, ahí ya se perdió. No, la locación ya va a ser, pues, me imagino que otra cosa, ¿no? Ya ven que esa área, la verdad, la han estado remozando para dejarla acá súper fifí, con este de pascaros, locales de renta muy cara, para otro tipo de tiendas. Pues me dieron una información que está interesante, porque ese edificio era el único edificio donde vivía gente en los últimos de... De la Alameda. De la Alameda. O sea, ya no hay, después de esto, ya no va a haber departamentos para vivir, o sea, sino comercial y turístico. No hay allí en Puerta Alameda, en estos carísimos que levantaron. Hay como... O son oficinas. Son oficinas. Y esta Puerta Alameda, este barrio Alameda también, y todos son locales. Pero no son de vivienda. Hay un hostal y es como lo más cercano. Lo que hay. Guau, qué tristeza, compañeros. Pues, a ir, a acompañar, a despedir, a despedir, pero como despedimos a los que se nos adelantan, echémonos un cafecito, un pancito sabroso ahí de la cafetería Trevi, para los que ahí tuvimos ligues, pues ya nos acordaremos. Ahí se abriendo dos, tres puertazos ahí, la jefa. Yo, a ver, no voy a decir nombres, pero yo andaba perreando un locutor de aquí del... Nombres, nombres, nombres. ¿Con quién piensas tu nombre? Pedrito, cámbiale ahí. Era de Radio Variedades, era de casa. Era de casa y yo le daba lata y le decía, órale, nos vemos ahí enfrente del Regis en la cafetería. No, 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 todavía existía el Regis, o sea, imagínese de qué le estoy hablando. Que tenías ya como en tus treintas, ¿no? Y sí lo estaba perreando. No, no tanto, no tanto, no le busques baboso. Locutor de antes. De antes y además yo me lo perreaba, él sí me decía, ay, 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 espérate tantito, aguantate. Que manden a las redes, que manden a las redes sus pronósticos, a ver si alguien le atina. Pasón caseco. AF, ¿quién es AF? El tío Raboín. El tío Raboín. No, Raboín. No, ni se van a acordar, así que ni le insisto. ¿Todavía vive? Pero era la voz galana. ¿Pago Cepiel? ¿Todavía vive? ¿Todavía vive galana? Y le mando un beso, él sabe quién es. Pero mire, se le fruncí a Francia porque yo estaba bien chavillita. Entonces era como el agad de Chabelo, jefa. No, cállate, menso. Perdón, maestro, agáchese. Ay, no, ya le dio a él. Le di en las nadias, perdón, cállese. Otra vez la cita desde las ocho, Cafetería Trevi, el jueves, para despedirla. Gracias, maestro. Exactamente, todos invitados, muchas gracias por invitarme. Y ojalá que vaya toda la gente los últimos días del Cafetería Trevi. ¿Qué dijo este inútil? Que Jacobo está perdón. Pero fue fello, ¿eh? Fue fello. Fue fello, yo no dije. Fue fello, que Rafael fello. ¿Cómo, don Jacobo? Y le van a pegar a mí. Cállese. Se va a hinchar, fello. Se va a hinchar, man. Ya, le pura burla a ustedes. Uno confesándoles sus intimidades y ustedes embarrándolas. Ya se hinchó un fello, ¿eh? Ya está inflamado fello del golpe que le dice. Bueno, Yoku, vamos a estar el jueves. Ahí, al Café Trevi. Un aplauso para todo esto. Esta preciosa cafetería. Ay, qué tristeza. Todos se nos van como la guanalupana. Como, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Vámonos, señores, señores. Y ya regresaremos aquí a Fernando. ¡Oh, de noche! ¡Oh, de noche! ¡Oh, de noche! ¡Oh, oh, oh! Regresamos con Fernando de Noche. ¡Oh, de noche!